¡Sí, sí, sí! ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! ¡Amar de la bendigo! ¡Viva el poder! Para que gocen todos los poderistas Cuando su equipo del poder va a batear Para que gocen todos los poderistas Que este juego seguro van a ganar Sandy Moreno estando a la cabeza Y le seguía después Jorge Avellán Cuando de pronto pegó Nemesio Forra ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! ¡Vorlando campo pega un tablíazo! ¡Viva el poder! La gente aplaude de pies en el estadio y respondiendo pa' día en alborrón. Vengan muchachos todos a celebrar, con los del poder que sí saben pelear. Vengan muchachos todos a celebrar, con los del poder que sí saben jugar. ¡Viva el poder, morrido! ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! ¡Va, morrido! ¡Va, morrido! ¡Va, morrido! ¡Va, morrido! ¡Eso es! ¡Apantela, bendigo!